Y arranco presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy, señoras y señores. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, amigo. Tremendo programa el día de ayer. Qué buena partida que nos pegamos. Hoy día no voy a partir tirando la talla. Creo que hay que ponerse ya mucho más en detalle lo que son los argumentos que está levantando sobre todo el panel del frente. Los amigos de la izquierda que están básicamente cuadrados con lo que es la campaña del Encontra. Y yo creo que en política no vale todo. Y en política, muchachos míos, y a los dirigentes sobre todo del socialismo democrático, al PPD, no vale todo y la honestidad fundamental para hacer política. Ayer no... Yo creo que nos desayunamos todos con las declaraciones de Atari Pergentili validando la constitución de 1980. La constitución de Pinochet. La constitución, como dijo Gabriel Boric, de los cuatro generales. O como dijo el mismo presidente de la república, cualquier cosa es mejor que la constitución de Pinochet. Cualquier cosa es mejor que la constitución redactada por cuatro generales. Se los dijimos, muchachos. No es la misma constitución de 1980, se los dijimos de forma reiterada. Yo llevo cuatro años diciendo lo mismo. Les dijimos, hay un 30% que es del texto original, hay un 30% que son modificaciones, hay un 30% que son incorporaciones al texto constitucional, se los dijimos. Les dijimos que el 89 se había modificado por plebiscito, les dijimos. Les dijimos que el 2005 llevaba la firma de Ricardo Lago, se los dijimos. Pero hoy día, socialismo democrático en particular y el Frente Amplio contra el Partido Comunista toman la decisión política de salir a reivindicar la constitución de Pinochet. Hoy día, muchachos, se da en Chile un fenómeno que solamente se podría dar en Chile, de realismo mágico puro y duro. Hoy día en Chile vamos a ver, como nunca antes lo habíamos visto, el nacimiento de la izquierda pinochetista. La izquierda que viene a rectificar y a reivindicar el legado de Jaime Guzmán. La izquierda que quiere mantener el modelo de la constitución de la subsidiariedad sin su estado democrático que ellos querían. Esa es la izquierda que hoy día está dispuesta a hacer todo con tal de dejar este proceso constitucional abierto. Porque, muchachos, se los digo aquí y ahora, el gran triunfo, si ganan en contra, para la izquierda más radical de este país, al cual le están haciendo el juego varios de los amigos nuestros, es mantener el proceso abierto para iniciar un nuevo y tercer proceso constituyente, como lo dijo Hugo Gutiérrez, con una asamblea constituyente. Acompáñenme, muchachos, a ver esta triste historia de la izquierda chilena. Ahí está, Pancho Orrego. Me encantó eso. La izquierda pinochetista. No, no, ese fue. No, 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 buenísimo. Salvanta ahí. Ya, les quiero explicar algo porque partí muy rápido. Estoy nervioso todavía, entusiasmado, contento, celebrando. Trasnochado también, anoche. Bueno, ahora vamos en modo baño mixto. ¿Qué quiere decir baño mixto? Usted entra a un baño mixto, se mete y va a encontrar zoológico. Van a ver que están todos mezclados. No, digo, Hugo, que uno entra a un baño mixto, zoológico. Bueno, vamos a ver que están mezclados, porque hay algunos que están a favor, otros están en contra. Pero hay gente, como bien saben, que es de derecha o de sectores más de derecha, que están en contra y hay gente que está más del oficialismo, que estaría pasándose a la favor. O sea, vamos a estar tipo cambiaditas. Y van a pasar cosas muy sorprendentes. Anoche, de hecho, me fui con el poeta y taque se viene para este lado. ¡Epa! No, posta. Taque, 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 el poeta taque se viene para este lado, te lo digo. Ya, ah, el domingo también, ojo, si filtro Prime, desde las 21 a las 23 horas, olvídense la lista de invitados que tenemos. No, tiembla machaza, afírmate, afírmate Paulsen, afírmate Matamala, afírmate Mónica. Ya, sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy en el mesón del Encontra, ¿cierto? A favor, en contra. Señoras y señores, junto a nosotros, amigos de la casa, brazo izquierdo de Dauno Totoro. O derecho. Francisco Flores, director de La Izquierda Diario. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Contento de estar nuevamente en el programa, pero también me hago parte del enorme sentimiento de angustia, de rabia e indignación que generan los hechos históricos acaecidos en Palestina, donde asistimos a un brutal genocidio en contra de población civil, en contra de hombres y mujeres inocentes, en contra de jóvenes y niños, que ya deja más de 10.000 asesinatos. Asesinatos motivados únicamente por el afán colonialista del Estado sionista de Israel, también por los intereses económicos de Estados Unidos en la zona y también con el plenemplácito de grandes potencias como Francia, Alemania e Inglaterra. Pero este sentimiento de indignación encuentra esperanza al palpar la enorme respuesta a nivel internacional en solidaridad a Palestina, partiendo, evidentemente, por las enormes movilizaciones en todo el mundo árabe, pero también con enormes marchas en toda Europa, en Estados Unidos, en América Latina, también en Chile, el sábado recién pasado, asistimos más de 15.000 personas marchando en la Alameda en solidaridad con el pueblo palestino. Es entonces que en ese contexto es absolutamente inaceptable cualquier media tinta, cualquier posición ambigua como la que está teniendo el gobierno de Gabriel Boric, en donde no se atreve a usar la palabra genocidio y también llama en consultas al embajador de Israel cuando claramente no hay nada que consultar, cuando frente a los ojos de todo el mundo se está cometiendo un genocidio brutal en contra del pueblo palestino. Es por eso que exigimos al gobierno de Gabriel Boric que rompa relaciones políticas y económicas con Israel de manera inmediata y que levante la más absoluta y amplia solidaridad con el pueblo palestino. Ahí está Francisco Flores junto a nosotros en el mesón del en contra. Ya se saben las reglas, ¿cierto? Mesón en contra, mesón a favor, entramos en modo proceso constituyente, plebiscito de salida. Señoras y señores, es mi historiadora favorita, explota el chat, lanzan flores, que anoche la rompió, trae chaqueta nueva. Junto a nosotros Magdalena Mervilá, ¿cómo está Mervi? Buenas noches. Muy bien, pues Gonzalo, saludos a todos los del frente, a los que están hoy día sentados al frente, que es cierto, los baños turcos aquí, porque hablemos de baños turcos, es tan complicado de visualizar al menos, yo creo que a la gente le van a hacer ruido. Y a nuestro panel también los saludo. Primero quiero plantear respecto a ayer, ayer sí fue una buena vuelta, la verdad es que se echaba de menos, la gente estaba muy ansiosa por volver a encontrarnos. Nosotros le habíamos dicho, no los abandonamos, aquí estamos, no dependían de muchas cosas, y ahí lo logramos estar. Pero ayer quedaron preguntas sin contestar. Y la verdad es que Juan Andrés Lago también tiró la chuta al córner, y más allá, porque se le pasó como tres canchas para otro lado, y no quiso contestar respecto a los atletas cubanos, como hoy día, impresentablemente, la ministra del Interior dijo que tal vez estaban de turismo, sin pasaporte, no sé, yo encuentro súper curioso de quedarse de turismo sin pasaporte. No se me adelante tanto, vamos a hablar de eso. Yo sé, pero es que yo quiero recomendarle a la gente que está escuchando, y también a la ministra, que tal vez lo que tienen que hacer es leer esto. Si ustedes leen las aventuras de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes soluciona las cosas con lo que se llama lógica, lógica perfecta, y la lógica perfecta dice que dos más dos son cuatro, por donde lo mirí. Por lo tanto, yo les recomendaría que a lo mejor leyendo esto pueden encontrar ciertas soluciones a ciertos temas, no solo a ese tema, a muchos más temas. La lógica hace ver cosas en las pistas, y suponer cosas en las jugadas posteriores. Hoy día vamos a necesitar a Sherlock Holmes, no solo para solucionar el problema de los deportistas, sino que para solucionar el entuerto de nuestro país. Ahí está, Magdalena Mervila junto a nosotros. Anoche terminamos el programa, bueno, muchos tweets, muchos mensajes en Instagram, trending topic en todos lados, pero hubo uno en particular que nos empezamos a compartir en la producción, tenemos unos WhatsApp grupales, entonces empezamos a compartir los tweets o los comentarios que nos parecen importantes leer o los que nos llaman la atención. Y hubo uno en particular que nos pareció bastante interesante. Eugen, ¿lo puedes poner, por favor, en el wall? Póngalo ahí, por favor. A ver. Ahí está. Post. Clau Ormeño, Twitter certificado, arroga Clau-Ormeño. Me encantaría ver en Hashtag Sin Filtros una verdadera defensa en contra. Están silenciados y dejando sin representación a un sector de nuestro país, la verdadera oposición. En este plebiscito la lógica no es entre izquierda y derecha, es entre soberanistas y globalistas.